Bueno, en la libre. En la libre. En la libre del barrio. Aquí no nos han regalado nunca nada, lo hemos tenido que conquistar todo. Yo creo que el momento determinante es el momento en el que Izquierda Unida decide pactar con el PSOE. Se le regalan terrenos a Parque Sur para que cambie el modelo de comercio de nuestro pueblo. Nosotros lo que intentamos es subordinar la lucha institucional a las luchas que tiene la gente normal. No podemos desprociar la pelea dentro de las instituciones porque son importantes, pero de ninguna de las maneras vamos a consentir que sea la única vía de transformar la sociedad. Se recuerda en la aldea, el centro social en el que convertimos tantas horas, en la aldea estábamos todo el mundo que se movía en Leganés, de 30 para abajo, los mayores iban por otro lado. Poca gente recuerda que el 15M tuvo su raíz en el movimiento de V de Vivienda. Estamos enamorados de nuestro pueblo y nos sentimos orgullosos de ser de Leganés. No podemos esperar a ver lo que nos dicen desde arriba, tenemos que actuar. Piensa que no vale actuar local, ¿no? Nosotros siempre tenemos la idea global en la cabeza, pero sabemos que si no se actúa desde lo local jamás se va a transformar nada. Si vosotros entendíais que no tenía sentido hacer trabajo sindical si no se pegaba al terreno y a la gente, ¿no? Que, bueno, es lo que has hecho siempre, ¿no? Gracias a ti yo supe distinguir cuando un pescado estaba fresco y cuando no. Pues es que las ideas nunca son puras y siempre hay que mezclarlas. Bueno, tu etapa también te costó casi un poco la vida, es decir, aquella huelga. Es verdad que yo acabé despedido, pero también es verdad que a partir de ahí mucha gente se organizó y las cosas empezaron a cambiar, por lo menos durante un tiempo. Esta cosa tuya de, bueno, jugársela y tiene que ver con lo que decía un profe tuyo de que está bien que digas lo que piensas, pero que igual hay que pensar lo que dices. Buéatela. Me presenté a las primarias de comisiones obreras para ordenar la lista, quedé el primero y al sector oficial de aquella época no le gustó la idea. Joder, tener que explicarle a nuestros padres que ellos emigraron y que ahora sus hijos van a volver a emigrar y que el barrio que construyeron para nosotros no lo vamos a poder habitar, ¿no? Es como, bueno, pues hay que jugársela. La degeneración que ha sufrido la política desde la transición aquí exige que la gente que venga en los nuevos tiempos a formar parte de la política venga a entregar y no a recibir. En fin, nada justifica que yo tenga un coche oficial el día de mañana. No es necesario que el ayuntamiento asuma un gasto, por muy pequeño que sea, que eso no me beneficie a mí en lo personal. Que la gente que es más válida es la gente que no quiere estar en los sitios y que además no se lleva nada, sino que pone. Entonces, esos son los que necesitamos en este momento. Como encontramos espacios comunes en los que definir qué queremos hacer con nuestro barrio, qué queremos hacer con nuestra ciudad, si queremos o no queremos seguir creciendo, si queremos que haya industria o no. Y el sur es un espacio muy simbólico para Madrid y con mucho potencial para muchísimas cosas y igual es el momento de cambiarle filosofía. Y yo creo que también nosotros estáis en esa lógica, ¿no? Teníamos problemas de precariedad, pero el paro no era un problema para nosotros. Eso es algo que nos contaban nuestros padres de los años 80, de cuando éramos pequeños, que sí que veía... Y es algo que se nos ha puesto encima de la mesa de una manera muy virulenta. Que no pueden pagar su casa, que no pueden pagar la alimentación de sus hijos. Y para nosotros es algo que nos ha hecho entrar en cortocircuito. Se ha contado que no estábamos haciendo nada y que vivíamos a sopa boba de nuestros padres y en realidad íbamos saltando de curro precario a un curro precario y no parábamos de movilizarnos. La gente decía el 15M, ¿de dónde han salido? Y es como pues de los barrios, ¿de dónde cojones vamos a salir? Y llevamos allí toda la vida, ¿no? Nosotros éramos los jóvenes de comisiones obreras, que no tenían mucho que ver con la dirección de comisiones obreras. Allí te dejaban tu rinconcito. Ya, como nosotros éramos los jóvenes de IU, que no tenían mucho que ver con las direcciones de IU. Es que aún hoy seguimos siendo los niños, 37 años y siguen gobernando los mismos que te llamaban niño con 18 años. Conectar otra vez con aquel movimiento más participativo, más de masa, donde la unidad sea un valor en sí mismo. La política tiene que servir para mejorar las condiciones de vida de la gente, realmente. No estoy despreciando el papel de los teóricos, que creo que son imprescindibles. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay que aterrizar en el terreno. ¿Y aterrizar en el terreno? ¿Te ves alcalde, ilegales? Claro que me veo alcalde. ¿Hace ilusión? Bueno, me hace ilusión colectiva. Somos un equipazo que nos hace imprescindible la figura del alcalde. Son gente fresca, son gente con ideas renovadoras y sobre todo son gente con conocimientos sólidos. Creo que además, mirando a la competencia, somos el mejor equipo con diferencia. ¡Gracias!